En la sesión del Congreso General, los legisladores de oposición con pancartas en mano reprocharon la estrategia del gobierno federal, mientras los morenistas tomaron la tribuna y expresaron su respaldo al presidente. El compromiso por primera vez que el gobierno no intervendrá, porque es un gobierno que viene de la lucha democrática. La corrupción, decía yo, es el peor cáncer que ha existido en la vida pública nacional. Ha generado pobreza. Permítame, señor diputado, permítame, permítame, le ruego por favor a las y los legisladores respeto al orador. Entiendo a los legisladores de la derecha que dicen dos años perdidos y veo en su cara el desasosiego, la desesperanza. Seguramente se refieren a que llevan dos años perdidos sin moches, porque se acabaron los moches a los que estaban acostumbrados. ¡Quieren moches! ¡Quieren moches! ¡Quieren moches! ¡Quieren moches! ¡Quieren moches! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Gracias, Totales! ¡Viva! 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 Bueno, la Secretaría de Gobernación...